Bici, vamos contigo. Te dice que la carta de las tentaciones, cuidado con el pasado y situaciones ambiguas con una pareja que tienes y una pareja que está así como que cayéndote. Hoy esa energía está como que validando a muchos signos, pendiente con las redes sociales y también te están hablando de que en el trabajo hay una situación de alegría, de éxito. Es como que la empresa, las personas que trabajan en una empresa como que se reestructura para bien, una persona a organizar como una jefa, una mujer poderosa, a establecer nuevos manuales de procedimiento, nuevas estructuras. Eso sí, bien pendiente con los excesos de líquido, están como reteniendo líquido, revisarse los riñones, las personas mayores también, el corazón, el aparato circulatorio y sale una situación inadecuada con las muñecas. Hay una cosa que se llama goma, que tiene que ver con el ácido úrico, bien pendiente con las articulaciones, sobre todo de las manos y los codos, porque hay algo totalmente inadecuado para este signo. Así que vamos a darle un toque de luz. Y la carta que te corresponde es la carta de la generosidad. Cuando das a manos llenas, recibes a manos llenas. Es bien importante ese principio de la cabalá, de dar sin esperar recibir nada a cambio, porque cuando tú das con el corazón a manos llenas, todo se va a regresar a tu vida por triplicado. Así que bien pendiente, es así como que una vasija de muchos colores y cuando vacías ese espacio, tú puedes contener ese espacio nuevamente de cosas buenas y nuevas. Es decir, que sacar las energías negativas para transformar en algo totalmente productivo para ti.